El informe de Jacqueline Briggs. Las acciones de su padre comprometieron nuestra situación. Lo sé, no puedo. No puedo creer que hiciera esto. Aunque encontremos su fortaleza, el poder de Krónica ahora supera nuestras fuerzas combinadas. Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok. No podemos, Cassandra Cage. He visto lo que puedes hacer con él. Detuviste a todo el ejército del infierno y ni siquiera usaste todo su poder. Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro. Incluso ahora me llama. A pesar de las ventajas de Krónica, debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza. Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros. ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán o estaremos perdidos. No, 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 no Esos guerreros deben ir hacia la fortaleza de Kronika. Muy bien. ¿Por qué no usar la flota de Karon? El puente claramente agota su poder. La flota está unida a Karon. Solo responde a sus órdenes. Que siga anclada indica que no ayudará a Kronika, en cuyo caso quizás nos ayude. Parece que Karon está en casa. Quizás con unos invitados indeseables. Vuelve a la Tierra. Diles a los otros que lo encontramos. Nos iremos tan pronto o yo vuelva. ¿Seguro que Karon nos ayudará? No, pero es nuestra mejor opción. ¿Seguro que Karon nos ayudará a Karon? Deberías haber ayudado a Kronika, Karon. Ahora debes sufrir. Soy inmortal, Demora. No puedes matarme. Esta solo necesita impedir que transportes a los enemigos de Kronika. Primero Shinnok, ahora Kronika. Peleas por causas perdidas. Esta garantiza que el enjambre sobreviva. No salvarás a los Shirai Ryu. ¡Fight! Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es hora de que te liberes. Ambos sabemos lo que te motiva. No es el orgullo de los Shirai Ryu, sino tu esposa e hijo. Me arrebataron a Harumi y Satoshi. Los asesinaron. Solo desearía verlos una vez más. Compartimos este dolor. Luché en el infierno para acabarlo. Pero la nueva era de Krónica no es la solución. Ella resucitaría a Shinnok, el mismo demonio que acabó con nuestra familia y nuestro clan. ¡No podemos permitir que vuelva! Cuando reviví a los Shirai Ryu, juré que nuestro clan protegería a la Tierra. Ayúdame a cumplir esa promesa. ¡Gracias! 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 Nunca sabía que tus pecados te distraerían. Ahora esta acabará con tu miseria. ¡Ahora morirás! Raiden está en los Jardines de Fuego. Alista la ayuda de Karon. Trae al ejército de Raiden a la fortaleza. Hazlo. Tienes mi palabra. Los nuevos Shirai Ryu son dignos. Su corazón, no su sangre, los hacen guerreros. datensanлов buenos días. Subtitulado por Jnokfrom. Alcubrim.